Después de estar 7 años jugando el torneo de fútbol de primera división, La Quidad ahora prueba suerte con el voleibol, disciplina en la que aspira a contar con mejor suerte en la conquista de aficionados. ¡Un, dos, tres, la quidad! El club deportivo La Quidad tiene su equipo de fútbol y participa en la Liga Colombiana en primera categoría desde 2007. Ahora también conformó el de voleibol femenino. Ellos veían el trabajo de las niñas, la continuidad, la disciplina, el esfuerzo y los logros. El proyecto nació con 28 estudiantes del gimnasio Los Pinos, en las categorías de menores infantil y juvenil. Es muy importante porque se está expandiendo y muestra que no solo puede acoger al equipo de fútbol. Todos los días después de sus actividades en el colegio, las voleibolistas comienzan su entrenamiento. Que nos dan más oportunidades para progresar, para patrocinarnos, para que tengamos más cosas, para ser cada vez mejores y progresar en grupo. La idea es promover este deporte en el colegio, proyectarlo por todo el país y estructurarlo para hacerlo más fuerte con el respaldo de la equidad. A nivel colegial y comienzas a jugar un voleibol más profesional y comienzas a expandirte y no solo te abre puertas acá en Colombia.